Bienvenidos a Naturalmente Saludable. Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema bastante interesante. Sí. El jengibre. Ajá. Una raíz que muchos de ustedes conocen. Claro. Probablemente hasta tienen en su cocina. Sí, sí. Pero sabían que esta especie común esconde muchísimos secretos. Muchísimos. Hoy vamos a descubrirlos todos. Prepárense. O al menos la mayoría. Descubremos juntos. Claro. Porque el jengibre ha cautivado a tantas culturas a lo largo de la historia. Es fascinante. Es fascinante. Sí. Bueno, para empezar, debo decirles que me encanta que esta planta ha sido utilizada en la medicina tradicional durante siglos. Exactamente. Y lo más emocionante es que ahora la ciencia moderna está confirmando muchos de sus beneficios. Es como si la sabiduría ancestral. Me encanta esa idea. Y la investigación científica se uniera para revelar los secretos del jengibre. Y hablando de secretos, el artículo menciona que se han realizado numerosos estudios científicos sobre el jengibre. Es impresionante. Impresionante. Por ejemplo, hay una revisión de la Universidad de Ciencias Médicas de Irán. Wow. Que analizó más de 40 estudios. Increíble. Increíble. Sí. Muchos de ellos enfocados en su capacidad para combatir las náuseas. Ajá. Es que imagínate, el jengibre no solo alivia las náuseas comunes, sino que también ha demostrado ser efectivo para reducir las náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia. Wow. En pacientes con cáncer de mama. Calerio tan grande. Un alivio enorme. En una situación tan difícil, ¿no? Totalmente. Y fíjate, el artículo menciona al químico-biólogo Armando Cáceres, quien afirma que el efecto del jengibre contra las náuseas puede durar entre 6 y 8 horas. Imagínate. Es increíble. O sea, llevar un poco de jengibre contigo en un viaje largo, por ejemplo, para evitar el mareo. Es una idea genial. Genial. Y bueno, los beneficios del jengibre no se limitan solo a las óseas, ¿verdad? No, 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 para nada. El artículo destaca una revisión de la Universidad de Alberta, en Canadá, que exploró otras propiedades. Muchísimas. Muchísimas. ¿Sí? Del jengibre. Lo que me fascina de esa revisión es que el jengibre contiene gingeroles y shogaoles, que son compuestos con propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Increíble. Y no solo eso, también puede ayudar a reducir la fiebre y contrarrestar los efectos de ciertas grasas en la dieta. Un verdadero aliado para la salud. Un super-R. Exacto. La de especias. Y bueno, hablando de beneficios digestivos, el artículo también menciona que el jengibre puede ayudar a reducir los gases y los cólicos. El jengibre tiene propiedades carminativas. Ajá. Es decir, ayuda a expulsar los gases del sistema digestivo, aliviando la hinchazón y la incomodidad. Eso explica por qué lo usan tanto en la cocina asiática. Exactamente. Siempre he admirado su sabiduría en el uso de las especias. Es cierto, es cierto. Y bueno, no podemos olvidar su delicioso sabor y aroma que provienen de sus aceites volátiles. Claro. Esos que le dan ese toque picante tan característico. Bueno, bien, si bien la ciencia está descubriendo cada vez más beneficios del jengibre, el artículo señala algo importante. Ajá. Se necesitan más estudios que investiguen cómo el jengibre interactúa con nuestro cuerpo. Sí, sí, a través de la dieta. Es crucial entender cómo la cantidad de jengibre que consumimos afecta nuestra salud. Totalmente. De acuerdo. Pero más allá de la ciencia, la medicina tradicional también tiene mucho que decir sobre el jengibre. Gracias. El artículo cita al naturópata Estuardo Mendoza. Sigue. Explica que en la sabiduría tradicional china, el jengibre se considera un estimulante del estado de ánimo. Interesante. Interesante. Lo ven como una especie que puede ayudar a levantar el ánimo. ¡Guau! Y aumentar la energía. Qué bueno. Qué bueno. Y qué mejor manera. Sí. De consumirlo que en un delicioso té de jengibre. Ajá. El artículo incluso comparte una receta tradicional. Ah, sí. Sí. Cuéntame. Es muy sencilla. Se hierven trozos de jengibre en agua. Ajá. Se agrega jugo de limón. Ajá. Y una cabeza de ajo. Felicioso. Y al servirlo, se endulza con miel. Qué rico. Una bebida reconfortante. Sí. Y llena de beneficio. Cuánto. Perfecta para cualquier momento del día. Ajá. Y no olvidemos que el jengibre también. Claro. Es un ingrediente estrella en la cocina. Por supuesto. Se utiliza tanto en platillos dulces como salados. Exactamente. Su versatilidad es increíble. Increíble. Y si buscas una forma diferente de disfrutarlo, el artículo menciona la cerveza de jengibre o ginger beer, una bebida fermentada sin alcohol, que no solo es deliciosa, sino que también ayuda a la digestión y la circulación, aliviándola en digestión, en la acidez. Delicioso y saludable. Exactamente. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, si te animas, incluso puedes cultivar tu propio jengibre en casa. ¿En casa? Sí, en casa. El artículo explica que es un proceso bastante sencillo. Me encanta la idea. Sí. Tener jengibre fresco a la mano. Imagínate cosecharlo. Ah, tú directamente de tu jardín. Pero antes de que corramos a plantar jengibre, es importante hablar de las precauciones. Claro, por supuesto. El artículo enfatiza que, como con cualquier alimento o remedio natural, la moderación es clave. Exactamente. Y también destaca la importancia de consultar a un médico antes de consumir jengibre. Claro. Si se tiene alguna condición médica específica. Es fundamental. Fundamental. El artículo menciona algunas situaciones en las que el jengibre podría interactuar con ciertos medicamentos o condiciones. Sí. Como, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, el uso de anticoagulantes, el embarazo y la lactancia. Es crucial tener en cuenta estas precauciones. Exactamente. Para disfrutar de los beneficios del jengibre. Claro. De forma segura. De acuerdo. Ahora, si me permites, me gustaría explorar. Sí, claro. Un poco más a fondo. Ajá. Algunos de los beneficios que mencionaste. Ajá. Por supuesto. Por ejemplo, dijiste que el jengibre. Sí. Puede ayudar a contrarrestar los efectos de ciertas grasas en la dieta. Exactamente. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. Lo que se ha observado es que el jengibre puede ayudar a reducir la absorción de algunas grasas en el intestino. Ajá. Lo que podría tener un impacto positivo en los niveles de colesterol. Sí. Y triglicéridos en la sangre. Interesante. Sí. Entonces, en teoría, el jengibre podría ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. Exacto. Algunos estudios sugieren que el jengibre podría ayudar a reducir la absorción de colesterol proveniente de los alimentos. Ajá. Lo que, a su vez, podría contribuir a mantener niveles saludables de colesterol en la sangre. Eso es realmente interesante. Sí. Y hablando de mantener niveles saludables, el artículo también mencionaba. Sí. Que el jengibre podría ser beneficioso para personas con diabetes. Exacto. ¿Podrías ampliar un poco más sobre este punto? Yo creo que sí. Lo que se ha observado en algunos estudios es que el jengibre podría ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. Lo que significa que las células del cuerpo pueden utilizar la glucosa de manera más eficiente. Esto podría ser beneficioso para personas con diabetes tipo 2, ya que les ayudaría a controlar mejor los niveles de azúcar en la sangre. Guau, eso es muy prometedor. Sí, la verdad es que sí. Y pensando en otros beneficios, le recuerdo que mencionaste que el jengibre también podría tener efectos positivos en el estado de año. Y la energía, ¿tiene esto alguna relación? Sí, definitivamente. Con su uso tradicional en la medicina china. En la medicina tradicional china, el jengibre se utiliza para, digamos, despertar el cuerpo y la mente. Interesante. Se cree que ayuda a mejorar la circulación, a aumentar la energía vital y a combatir la fatiga. Y algunos estudios modernos sugieren que el jengibre podría tener efectos positivos en el estado de ánimo y la función cognitiva. Es fascinante cómo la ciencia moderna está respaldando muchos de los usos tradicionales del jengibre. Es increíble. Y hablando de usos modernos, el artículo mencionaba que la cerveza de jengibre es una forma deliciosa de disfrutar de sus beneficios. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esta bebida? La cerveza de jengibre o ginger beer es una bebida fermentada, generalmente sin alcohol, que se elabora con jengibre, azúcar y agua. Durante el proceso de fermentación se producen bacterias beneficiosas, llamadas probióticos, que contribuyen a la salud intestinal. Ok. Entonces, la cerveza de jengibre no solo es refrescante, sino que también aporta probióticos a nuestra dieta. Y además, el jengibre presente en la cerveza de jengibre conserva sus propiedades digestivas. Ajá. Por lo que puede ser una buena opción para aliviar la indigestión, la hinchazón y las náuseas. Me encanta descubrir nuevas formas de incorporar el jengibre a mi dieta. Qué bueno. Y hablando de incorporar el jengibre, el artículo también mencionaba que podemos cultivarlo en casa. Claro que sí. ¿Nos podrías dar? Sí, por supuesto. Algunos consejos. Con gusto. Para los que nos animamos a intentarlo. Cultivar jengibre en casa. Ajá. Es más sencillo de lo que parece. Me alegra escuchar eso. Lo primero que necesitas. Ajá. Es un rizoma de jengibre fresco. Ajá. De preferencia uno que tenga pequeños brotes verdes. Ajá. Luego debes sumergirlo en agua. Ante la noche. Ajá. Para que se hidrate bien. Suena bastante fácil hasta ahora. Sí, es muy sencillo. ¿Y qué tipo de tierra necesita el jengibre para crecer? Es una mezcla de tierra para macetas. Ajá. Con un poco de compost. Ajá. El jengibre prefiere un suelo. Ajá. Bien drenado. Ajá. Y rico en nutrientes. Entiendo. Bien. También es importante elegir una maceta. Ajá. Ancha. Ajá. Y no muy profunda. Ajá. Ya que las raíces del jengibre. Ajá. Crecen horizontalmente. Y una vez que tenemos la tierra y la maceta, ¿Cómo plantamos el rizoma? Debes colocar el rizoma horizontalmente en la tierra con los brotes verdes apuntando hacia arriba y cubrirlo con unos dos o tres centímetros de tierra. Ajá. Luego, rehoga la maceta con cuidado. Ajá. Sin encharcarla. Suena bastante sencillo. Sí. Es muy fácil. ¿Y cuánto tiempo tarda en crecer el jengibre? Oh. El jengibre necesita un ambiente cálido. Ajá. Y humero. Ajá. Para crecer. Ajá. Lo ideal es colocar la maceta. Ajá. En un lugar donde reciba luz indirecta. Ajá. Y mantener la tierra húmeda. Ajá. Pero no empapada. Entiendo. En unas 10, 12 semanas. Ajá. Deberías empezar a ver brotes verdes. Sí. Saliendo de la tierra. Qué emocionante. Sí. Es muy gratificante. Tener nuestra propia planta de jengibre en casa. Ajá. Y poder cosecharlo fresco. Exacto. Pero antes de emocionarnos demasiado. Y sí. Recordemos que el artículo también mencionaba. Algunas precauciones importantes sobre el consumo de jengibre. Sí. Es fundamental ser conscientes de que el jengibre, a pesar de ser una planta natural, puede interactuar con ciertos medicamentos. Y no es adecuado para todas las personas. Exactamente. Por ejemplo, las personas que toman anticoagulantes o que tienen problemas de coagulación deben consultar con su médico antes de consumir jengibre. Ajá. Ya que podría aumentar el riesgo de sangrado. ¿En qué edo? También es importante tener precaución durante el embarazo y la lactancia. Ajá. Ya que no hay suficientes estudios que demuestren que el jengibre es completamente seguro en estas etapas. Es fundamental informarse bien. Totalmente de acuerdo. Y consultar con un profesional de la salud. Sí. Antes de utilizar el jengibre con fines terapéuticos. Es como hacer. Y hablando de información, me gustaría retomar un punto que mencionaste antes sobre los estudios científicos que se están realizando sobre el jengibre. Sí. ¿Qué tipo de investigaciones? Bueno, en la actualidad... ¿Qué están llevando a cabo actualmente? Hay un gran interés en investigar el potencial del jengibre para prevenir y tratar diversas enfermedades. Ajá. Por ejemplo, se están realizando estudios para evaluar su eficacia en el tratamiento de la artritis, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad de Alzheimer's. Es increíble. Sí. Realmente hay mucho por descubrir. Muchísimo. Sobre esta planta milenaria. Y mientras la ciencia avanza, nosotros podemos seguir disfrutando de sus beneficios de forma segura y consciente. Exactamente. El jengibre es un regalo de la naturaleza. Totalmente. Que podemos incorporar a nuestra vida diaria para mejorar nuestra salud y bienestar. Y hablando de incorporar el jengibre a nuestra vida, ¿qué te parece si en la siguiente parte del programa... Me parece una excelente idea. Compartimos algunas ideas creativas... ¿Sí? ...para utilizarlo en la cocina y en remedios caseros. ¿Tengo algunas recetas? Perfecto. ¿Y consejos? Me encanta. ¿Que seguro les encanta? Es estupendo. Sí. Pues no se pierdan la siguiente parte de esta inmersión. Los esperamos. Naturalmente es saludable. Hasta pronto. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pensando en otros beneficios... Ajá. Recuerdo que mencionaste que el jengibre también podría tener efectos positivos en el estado de ánimo y la energía. Claro. ¿Tienes alguna relación con su uso tradicional en la medicina china? Sí, definitivamente. La medicina tradicional china, el jengibre, se utiliza para, digamos, despertar el cuerpo y la mente. Ah, se cree que ayuda a mejorar la circulación, aumentar la energía vital y a combatir la fatiga. Qué interesante. Y algunos estudios modernos sugieren que el jengibre podría tener efectos positivos en el estado de ánimo y la función cognitiva. Es fascinante cómo la ciencia moderna está respaldando muchos de los usos tradicionales del jengibre. Es increíble. Y hablando de usos modernos, el artículo mencionaba que la cerveza de jengibre es una forma deliciosa de disfrutar de sus beneficios. Exacto. Sí, sí. Podrías contarnos un poco más sobre esta bebida. A mucho gusto, la cerveza de jengibre o ginger beer es una bebida fermentada generalmente sin alcohol que se elabora con jengibre, atúcar y agua. Ajá. Durante el proceso de fermentación se producen bacterias beneficiosas llamadas probióticos. Qué bien. Que contribuyen a la salud intestinal. Entonces la cerveza de jengibre no solo es refrescante. Exactamente. Sino que también aporta probióticos a nuestra dieta. Y además el jengibre presente en la cerveza de jengibre conserva sus propiedades digestivas. Por lo que puede ser una buena opción para aliviar la indigestión, la hinchazón y las náuseas. Me encanta descubrir nuevas formas de incorporar el jengibre a mi dieta. Qué bueno. Y hablando de incorporar el jengibre al artículo, también mencionaba que podemos cultivarlo en casa. Claro que sí. ¿Nos podrías dar algunos consejos para los que nos animamos a intentarlo? Sí, por supuesto. Con gusto cultivar jengibre en casa es más sencillo de lo que parece. Guau. Lo primero que necesitas es un rizoma de jengibre fresco de preferencia, uno que tenga pequeños brotes verdes. Ah. Luego debes sumergirlo en agua durante la noche para que se hidrate bien. Suena bastante fácil hasta ahora. Sí, es muy sencillo. ¿Y qué tipo de tierra necesita el jengibre para crecer? Lo ideal es una mezcla de tierra para macetas con un poco de compost. Ajá. El jengibre prefiere un suelo bien drenado y rico en nutrientes. Entiendo. También es importante elegir una maceta ancha y no muy profunda. Ajá. Ya que las raíces del jengibre crecen horizontalmente. Y una vez que tenemos la tierra en la maceta, ¿cómo plantamos el rizoma? Debes colocar el rizoma horizontalmente en la tierra con los brotes verdes apuntando hacia arriba y cubrirlo con unos dos o tres centímetros de tierra. Ajá. Lo ideal es colocar la maceta en un lugar donde reciba luz indirecta y mantener la tierra húmeda, pero no empapada. Entiendo. En unas 10, 12 semanas deberías empezar a ver brotes verdes saliendo de la tierra. Qué emocionante. Sí, es muy gratificante. Tener nuestra propia planta de jengibre en casa y poder cosecharlo fresco. Exacto. Pero antes de emocionarnos demasiado, recordemos que el artículo también mencionaba algunas precauciones importantes sobre el consumo de jengibre. Claro. Es fundamental ser conscientes de que el jengibre, a pesar de ser una planta natural, puede interactuar con ciertos medicamentos y no es adecuado para todas las personas. Por ejemplo, las personas que toman anticoagulantes o que tienen problemas de coagulación deben consultar con su médico antes de consumir jengibre, ya que podría aumentar el riesgo de sangrado. Entiendo. También es importante tener precaución durante el embarazo y la lactancia, ya que no hay suficientes estudios que demuestren que el jengibre es completamente seguro en estas etapas. Es fundamental informarse bien y consultar con un profesional de la salud antes de utilizar el jengibre con fines terapéuticos. Totalmente de acuerdo. Y hablando de información, me gustaría retomar un punto que mencionaste antes sobre los estudios científicos que se están realizando sobre el jengibre. Claro. ¿Qué tipo de investigaciones se están llevando a cabo actualmente? Bueno, en la actualidad hay un gran interés en investigar el potencial del jengibre para prevenir y tratar diversas enfermedades. Por ejemplo, se están realizando estudios para evaluar su eficacia en el tratamiento de la artritis, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad de Alzheimer. Es increíble. Realmente hay mucho por descubrir sobre esta planta milenaria. Muchísimo. Y mientras la ciencia avanza, nosotros podemos seguir disfrutando de sus beneficios de forma segura y consciente. Exactamente. El jengibre es un regalo de la naturaleza que podemos incorporar a nuestra vida diaria para mejorar nuestra salud y bienestar. Totalmente. Y hablando de incorporar el jengibre a nuestra vida, ¿qué te parece si en la siguiente parte del programa compartimos algunas ideas creativas para utilizarlo en la cocina y en remedios caseros? Me parece una excelente idea. Sí tengo algunas recetas y consejos que seguro les encantarán. Perfecto. Me encanta. Sí. Sí tengo algunas recetas y consejos que seguro les encantarán. Estupendo. Bueno, antes de pasar a la parte práctica, me gustaría destacar algo que mencionaba el artículo. Sí. Que me parece fundamental. Ajá. La importancia de la investigación científica para comprender mejor las propiedades del jengibre. Totalmente de acuerdo. Es fascinante cómo la ciencia moderna nos está ayudando a descubrir nuevas aplicaciones y confirmar lo que las culturas tradicionales ya sabían desde hace siglos. Exactamente. Y una de las áreas de investigación que me parece particularmente interesante es el estudio de cómo la ingesta de jengibre en su forma natural a través de la dieta impacta en nuestra salud. Claro, porque la mayoría de los estudios que hemos mencionado hasta ahora se han realizado con extractos de jengibre, ¿verdad? Así es. Y aunque los extractos pueden ser muy útiles para fines medicinales, es importante entender cómo el consumo regular de jengibre como carta de nuestra alimentación influye en nuestro organismo. Es decir, necesitamos saber si los beneficios que se observan en los estudios con extractos también se traducen a un consumo más cotidiano del jengibre en nuestra dieta. Exactamente. Y este tipo de investigaciones nos podrían ayudar a entender mejor cómo podemos incorporar el jengibre a nuestra vida diaria para obtener sus beneficios de forma más natural. Es un campo de estudio con mucho potencial. Imagínate lo que podríamos descubrir si se destinaran más recursos a la investigación del jengibre en su forma natural. Sin duda, podríamos descubrir nuevas formas de utilizarlo para prevenir y tratar enfermedades, incluso para mejorar nuestra salud en general. Sería maravilloso. Y no solo para el jengibre, sino para muchas otras plantas medicinales que se han utilizado tradicionalmente durante siglos. Es cierto, la sabiduría tradicional nos ha dado mucho, pero la ciencia moderna nos permite ir más allá, comprender los mecanismos de acción, las dosis adecuadas y las posibles interacciones. Es como si estuviéramos uniendo lo mejor de ambos mundos, el conocimiento ancestral y la rigurosidad científica. Y en ese camino es importante que como consumidores seamos críticos con la información que recibimos. Completamente de acuerdo. A veces nos dejamos llevar por la publicidad engañosa o las promesas milagrosas y no todo lo que brilla es oro. Tienes razón. Hay que ser cautelosos, buscar información confiable y recordar que el jengibre, como cualquier otra planta medicinal, no es una solución mágica. Exactamente. El jengibre es una herramienta poderosa, pero debe utilizarse con conocimiento y responsabilidad. Y hablando de responsabilidad, recordemos que siempre es fundamental consultar con un profesional de la salud antes de utilizar el jengibre con fines terapéuticos, especialmente si se tiene alguna condición médica preexistente o si se está tomando algún medicamento. Es un punto crucial. La automedicación nunca es una buena idea, y menos aún cuando se trata de plantas medicinales que pueden interactuar con otros medicamentos. Ahora sí, ¿qué te parece si pasamos a la parte práctica y compartimos algunas ideas creativas para utilizar el jengibre en la cocina y en remedios caseros? Me parece perfecto. Comencemos por la cocina. El jengibre es un ingrediente increíblemente versátil que puede utilizarse tanto en platos dulces como salados. Es verdad. Desde un simple té de jengibre hasta un exótico curry, las posibilidades son infinitas. Exactamente. Y una de las formas más sencillas de incorporar el jengibre a tu dieta es agregarlo a tus batidos o smoothies. Simplemente raya un poco de jengibre fresco y anédalo a tu mezcla favorita de frutas y verduras. ¡Qué buena idea! Eso le dará un toque picante y refrescante a cualquier batido. Y si buscamos algo más reconfortante, ¿qué tal una sopa de jengibre? Las sopas de jengibre son deliciosas y muy fáciles de preparar. Puedes hacer una base de caldo de verduras, agregar jengibre, rallar un poco de ajo cebolla, y tus verduras favoritas. Es una comida perfecta para los días fríos. Y si queremos algo dulce, ¿qué nos recomiendas? El jengibre también es un ingrediente estrella en la repostería. Puedes utilizarlo para hacer galletas, pasteles, mermeladas, incluso helado. Su sabor picante combina a la perfección con el dulce. Y no olvidemos las bebidas además del clásico té de jengibre. Podemos preparar infusiones con jengibre y limón, jengibre y miel, o incluso jengibre y canela. Tienes toda la razón. Y si quieres algo más refrescante, puedes hacer agua de jengibre con un toque de limón y mentas, una bebida deliciosa y muy saludable. Me encantan todas estas ideas. Y para los que buscan utilizar el jengibre con fines terapéuticos, ¿qué remedios caseros nos recomiendas? Bueno, además del té de jengibre, que ya mencionamos que es un clásico para aliviar las náuseas, y los dolores de garganta, podemos preparar una pasta de jengibre para aplicar en zonas con dolor muscular o articular. ¿Y cómo se prepara esa pasta? Simplemente raya un poco de jengibre fresco y mézcalo con un poco de agua tibia hasta obtener una pasta. Luego aplica la pasta sobre la zona afectada y cúbrela con una gasa o un paño limpio. Eso es lo sencillo y efectivo. ¿Hay algún otro remedio casero que quieras compartir? Claro, para los resfriados y la congestión nasal, puedes hacer inhalaciones de vapor con jengibre. Simplemente hierve agua en una olla, agrega un par de rodajas de jengibre fresco y luego inhala el vapor durante unos minutos. ¡Qué buen consejo! El jengibre es realmente un aliado para nuestra salud. Y lo mejor de todo es que es un ingrediente accesible y fácil de encontrar. Así es, ya sea en el mercado, en el supermercado o incluso en nuestro propio jardín, el jengibre está a nuestro alcance para que podamos disfrutar de todos sus beneficios. Y recuerda, la clave está en informarse bien, utilizarla con responsabilidad y consultar con un profesional de la salud si tienes alguna duda. ¡Excelente consejo! Hemos aprendido tanto sobre el jengibre en esta inmersión, desde sus usos en la medicina tradicional hasta los descubrimientos científicos más recientes. El jengibre nos ha sorprendido con su versatilidad y sus múltiples beneficios. Y lo más importante es que hemos descubierto cómo podemos incorporarlo a nuestra vida diaria para mejorar nuestra salud y bienestar. Así es, esperamos que esta inmersión te ha inspirado a explorar el maravilloso mundo del jengibre y a descubrir todo lo que tiene para ofrecerte. Nos vemos en la próxima inmersión. Hasta pronto.